Hola amigos, este es el trailer del canal. Aquí aprenderás de una forma educativa por la plataforma de YouTube. Aquí aprenderás muchos temas, por ejemplo, la geografía. También se podrá aprender, por ejemplo, consejos, animales, ¿por qué no? Animales, curiosidades, también cosas sobre humanos y sobre la historia. Te enterarás de cosas que probablemente te interesen aprender. Ya puede ser de todos los temas que he dicho. En la descripción te voy a dejar un vídeo con cada tema que he enseñado para que puedas verlos y a ver si te interesan. También puedes poner un comentario sobre un tema que te gustaría que hiciera en algún vídeo. Si estás interesado en aprender un montón de cosas en este canal, no dudes en darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún de mis vídeos. ¡Hasta la próxima!